de la ciudad de Bogotá. Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa aquí en Caracol Ahora. Cuatro de cada diez robos que se cometen en Colombia ocurren en Bogotá. Los casos más recientes van cuatro atracos a restaurantes en la última semana en la capital del país. También vimos imágenes espantosas de robos de vehículos en la casa de una familia en el sur de la capital del país, donde entran a robarlos. Atracos como este ocurren en Usaquén, en Teusaquillo, en Cedritos, en el Centro, en Chapinero, en fin. Estamos hablando de un problema que es realmente grave. Fue motivo de la campaña anterior, la del año pasado, en las elecciones locales, no solamente en Bogotá, sino prácticamente en todas las ciudades del país. ¿Qué hacer con ese demonio de la inseguridad? Y para completar este rosario de perlas de esta semana que ha ocurrido en materia de inseguridad, un celular que fue robado de los cientos de miles que se roban en Colombia, de los miles que se roban en Bogotá, la dueña lo detectó y lo rastreó y lo tenía un uniformado de la policía en el comando de la policía de Bogotá. Alguien dirá que es un hecho aislado, pero ese solo hecho, pues es una caricatura de un problema que ya ha desbordado todo. El alcalde en Bogotá, Carlos Fernando Galán, lleva algo más de mes y medio, un poco menos de mes y medio, al frente de la administración de Bogotá. Llegó con esa consigna de buscarle una salida, ponerle coto a una situación espantosa. Obviamente alguien dirá que en mes y medio es muy difícil solucionar un problema que lleva años, que ha derivado en una cantidad de dificultades. Pero hoy con nuestros invitados vamos a tratar de buscar salidas y de plantearles a ustedes, a nuestros televidentes, fórmulas para tratar de entender de qué estamos hablando. Saludo a dos autoridades en la materia, a dos expertos. Los dos fueron secretarios de seguridad, digamos, me corregirán. Los saludo a Daniel Mejía, quien hoy hace parte de la mesa de trabajo de Blu Radio, de Mañanas Blu, y al profesor Hugo Acero, también amigo de esta casa y repito, experto como Daniel, en temas de seguridad urbana. A los dos, un abrazo y gracias por acompañarnos en sala de prensa. Gracias, Juan Roberto, buenas tardes. Bueno, arranco con Daniel. Daniel, ¿qué le dice a usted, y también la pregunta para el profesor Acero, que de cada, casi la mitad de los robos que se reportan en Colombia ocurren en Bogotá? Juan Roberto, esa estadística es cierta, lleva siendo cierta muchísimo tiempo, y Bogotá, contrario a otras ciudades del país, tiene una tasa de homicidio mucho más baja, de más o menos 12 o 13 por 100 mil habitantes, mientras que otras ciudades como Cali la tienen por encima de 40. Medellín durante mucho tiempo estuvo por encima de 25, 30 homicidios por 100 mil habitantes, pero la tasa de hurto a personas es muy alta, es significativamente más alta en Bogotá y sigue siendo cierto. Yo creo, para entrar en materia a Juan Roberto, y lo hemos hablado y en otros programas lo hemos hablado, este problema pasa por el tema del tratamiento penal que el sistema de justicia criminal en Colombia le da al delito de hurto a personas, lo considera un delito menor, escarcelable, si el monto hurtado es de menor cuantía, las personas que son capturadas por la policía son muy rápidamente dejadas en libertad, y esto se ve reflejado en estadísticas que yo he sacado de manera permanente desde hace mucho tiempo sobre tasas de reincidencia criminal en el delito de hurto a personas. Más del 57, 58% de las personas que son capturadas por el delito de hurto a personas son reincidentes, han cometido delitos previos y la gran mayoría son por el delito de hurto a personas. Acá lo que tiene que haber, y es muy urgente, es un cambio de legislación en donde cuando una persona es capturada por la comisión de un delito, así sea menor, pero se demuestre que es un comportamiento recurrente en esta en esta actividad ilegal debe ser privada la libertad. En la práctica hoy las personas que se dedican al hurto a personas en Colombia no enfrentan absolutamente ningún costo. La tasa de la tasa de esclarecimiento es bajísima, la tasa de condena es cero, me atrevería a decir, y acá mientras no le pongamos, no le impongamos un costo a las personas que reinciden en este comportamiento del hurto a personas, la policía puede capturar, la fiscalía puede hacer su labor de investigación, pero si la legislación colombiana no le impone un costo significativamente más alto a las personas que reinciden en el delito de hurto a personas, va a ser un perro persiguiéndose la cola, la policía capturando a los delincuentes y los delincuentes saliendo las pocas horas a seguir robando. Mi hijo fue víctima hace tres semanas de un delito muy similar, estaba esperando el bus del colegio, lo atracaron, lo atracó una persona con un arma de fuego, se lo llevó a un callejón, le quitó absolutamente todo lo que tenía, que iba para el colegio, y la policía hace su trabajo, me consta que la policía hace su trabajo, hace las labores investigativas, pero cuando estas personas son capturadas, a las pocas horas son dejadas en libertad, ahí yo creo que está el meollo del asunto, Juan Roberto y Noé, sí, la policía puede mejorar, la fiscalía puede mejorar, la alcaldía y la secretaría pueden mejorar, pero el meollo del asunto está en la justicia. Sí, recuerdo el caso de su hijo, usted me corregirá, fue en Palatino, eso fue en la séptima con 140, en esa zona del norte, ¿no? Fue al frente del centro comercial Palatino, él ahí, yo vivo ahí arriba, él espera el bus del colegio ahí, o él lo esperaba, ya cambiamos la dinámica, y un tipo se le acercó con un arma de fuego, se lo llevó a un callejón que hay entre unas matas de Palatino y Palatino, ahí le quitó absolutamente todo. Esto pudo haber terminado muy mal, afortunadamente mi hijo reaccionó bien, entregó todo, dijo que no le hicieran nada, que le iban a entregar todo, y ya, no pasó a mayores, más allá de un robo de unos objetos de valor y ya está. Pero, esa persona no fue capturada, pero me consta que muchas veces la policía hace las capturas, hace la labor de judicialización, la fiscalía hace su trabajo, pero llegan ante un juez de control de garantías y el juez de control de garantías dice, la legislación me dice a mí que por ser un hurto de menor cuantía, o porque el arma de fuego que estaba utilizando el agresor era de fogueo, ¿cómo se va a dar uno cuenta cuando lo están atragando con un arma que es de fogueo o es de verdad? No se ponen a preguntar, a ver si le van a pegar un tiro de verdad o de mentiras, entonces hay que cambiar la legislación, yo creo que ahí está el tema, yo llevo insistiendo mucho en este tema, pero con el excesivo garantismo de que esto, las libertades y los derechos procesales, etcétera, todo eso hay que respetarlo, pero cuando una persona reincide en ese delito, afecta a la seguridad ciudadana, afecta a niños, a mujeres, a ancianos, a estudiantes universitarios, pues si no le ponemos un costo a esto, no nos preguntemos después por qué está disparado el hurto a personas en Bogotá y en Colombia, en todas las ciudades del país está creciendo, lo que pasa en Colombia, en Bogotá, es mucho más alto. Es mucho más alto. Profesor Acero, el tema es como dice Daniel, del perro que se muerde la cola, el tema aquí es de legislación en su concepto. Roberto, buenas tardes, igualmente a mi amigo Daniel Mejía, buenas tardes. Bueno, la verdad es que aquí hay un problema que hay que, que desde luego estoy de acuerdo con Daniel, respecto a esa falencia que hay desde el punto de vista de justicia, pero diría que hay dos elementos importantes adicionales, no es solamente el cambio de la reforma o hacer reformas legales de manera particular, en donde el tema de reincidencia sea castigado de manera adecuada, sino que además hay que tener dónde tenerlos, dónde meterlos, y alguna vez la legislación cambia, pues desde luego no hay cárceles, están completamente hacinadas y tenemos más de 3.300 personas metidas desde hace meses y algunos años en URIs y estaciones, completamente hacinadas, hacinamientos del 500, 600 por ciento, y ese es un elemento que hay que mejorar, hay que crear infraestructura carcelaria y la ciudad no la tiene. Ahí hicimos un esfuerzo de manera particular hasta donde estuve, por lo menos, y me gané un problema gravísimo con la construcción de un centro de retención transitoria muy bueno en el caso de Puente Aranda, y ya no hay ningún problema, está funcionando, y eso te va al 50 por ciento, y no lo terminaron. Eso hay que terminarlo, y hay que construir la nueva cárcel de Bogotá en predio de la picota. Eso hay que hacerlo, y eso lo tiene que hacer la actual administración. Ese es un elemento. El otro elemento, adicional a las reformas y a tener un sistema carcelario que desde luego puede albergar a estos delincuentes que podrían terminar en la cárcel, es atacar toda la cadena del delito. Hombre, en celulares seguimos deteniendo a las personas que roban y hurtan el celular de manera particular, o sea, de manera individual, más bien, pero no tenemos toda la cadena. Y seguimos atacando los famosos, el famoso sitio de la Jiménez con Caracas, y allí hace algunos días recuperaron 40 celulares. Pero dónde se está atacando la estructura completa, que en el caso de celulares de mediana y alta gama, los están exportando, o sea, los empacan como nuevos, quedan como nuevos, y los exportan. Colombia es un país que exporta celulares sin ser un país productor de celulares. Eso es, eso digamos que esa cadena completa puede involucrar a algunos servidores públicos, que están facilitando precisamente la exportación de celulares robados e inclusive la importación de celulares de otros países que también son hurtados en su país de origen. Daniel, aquí hay un tema también en el entretanto, mientras se habla de mejorar el sistema judicial para hacerlo más drástico, mientras se habla, como menciona el profesor Acero, de crear cárceles mejores para albergar a esos señores que hay que meter ahí. ¿Qué pueden hacer las autoridades? Es que uno mira, hoy mirábamos en el, y ya hablaremos con mi compañero Juan Andrés Beltrán, a este pobre secretario de seguridad, ustedes fueron secretarios de seguridad, y lo hemos hablado infinidad de veces. El tema, ¿qué hace uno con el nivel, el número de policías que tiene Bogotá y que no le van a dar más? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se cuida una ciudad tan grande como Bogotá? ¿Cómo se evita, por ejemplo, que a uno, una señora como la que puede ir a la casa de uno, a colaborar en la casa, le diga mire, yo salgo todos los días con el credo en la boca? ¿Qué hacer, Daniel? Juan Roberto, yo tengo que reconocer que a mí, yo sufrí esta misma crisis de seguridad, no sé si usted recuerda la banda era conocida por el mismo nombre, la banda de los Rolex, se atracaban acuerdes en la zona G y en la zona de la 80 y pico, 90 y pico, abajo de la séptima, en la misma modalidad. Yo recuerdo que esa fue la única vez que yo le presenté mi carta de renuncia al alcalde Peñalosa. ¿Por qué se la presenté? Porque esa banda, ya las líneas estaban interceptadas, ya la fiscalía tenía abierto un proceso de investigación, ya la Cijín tenía priorizada esa banda, pero no avanzábamos. Yo le dije al, yo ya llevaba más de un año en la secretaría y le dije a la Cijín y a la fiscalía, bueno, esta banda nos está generando todo tipo de problemas, está aumentando la percepción de inseguridad, entonces yo presento mi carta de renuncia y dice, aquí al viernes no tenemos la banda, porque tenemos en línea, los tenemos, tenemos toda la información, sabemos que pasan de Bogotá a Medellín a Bucaramanga y se rotan de ciudades para enfriarse cuando cometen un delito exitoso. Entonces, o priorizamos esto o yo me voy y que venga otro a ver si es capaz de convencerlos a ustedes, a Cijín y a fiscalía que hagan la labor. Les dije, ¿qué necesitan? Y la respuesta fue muy clara del jefe de la Cijín, el dispositivo de geolocalización de dispositivos móviles, un aparato que es como una maleta que localiza dispositivos móviles, como ya tenían, ya esta banda estaba en línea, ya se sabían los números con los que operaban, etcétera, se podía localizar. Eso lo hice yo el domingo por la noche le mandé mi carta de renuncia al alcalde Peñarosa, el lunes por la mañana le dije al comandante de la Bogotá, que era el general Penilla, renuncié y si usted no me ayuda, que el jefe de la Cijín y la fiscalía prioricen esta banda, yo el viernes me voy. El lunes me dijeron necesitamos ese aparato que ya fue comprado, pero nos llega en tres meses. Llamé a la empresa que nos vendió ese aparato, les dije, necesito por favor el aparato de prueba, necesito pedírselos por una semana. A los dos días, el miércoles por la noche estaban capturando estos tipos en un hotel en el Restrepo, llenos de licor, marihuana y con todos los objetos hurtados de un café en la 72 con quinta. Entonces, si se puede, hay que priorizar las bandas. El que captura delincuentes en Bogotá no es el secretario de seguridad ni el alcalde, es la policía judicial de la mano con el fiscal que lleva el caso, que es el gerente. Pero Daniel, déjeme lo interrumpo. Claro, pero el secretario y el alcalde son los que políticamente responden y se lo digo, ¿sabe por qué? Porque ese fue el tema de campaña y yo no estoy aquí crucificando ni al alcalde Galán, ni a su secretario Restrepo, ni a ustedes dos que fueron secretarios, pero es que ellos prometieron que le iban a poner el pecho. Claro, llevan un mes y alguien dirá que no. Y hay que exigirle. Claro, y la anterior administración a Claudia López, ustedes no se imaginan, perdónenme la expresión ustedes y los televidentes, las peloteras que yo tuve con la alcaldesa Claudia López, intentando hacerle entender que hay una responsabilidad política, pero el asunto es que aquí está, Hugo, y ya vuelvo con Daniel, está la banda de los roles, está ahora el tren de Aragua, está, me excusan lo caricaturesco, todos los días Eduard Porras le ponen obra a cada banda, las yayitas, las lolitas, los chompiras, el peterete, el problema es que salen por todo lado y el asunto es que al ciudadano de a pie y los que todos los días reportamos esto, porque esto es una pereza, ustedes no se imagina para uno de director de un medio, todos los días tener, hoy tengo cuatro, cuatro robos nuevos en Bogotá grandes, imagínese los que no se registran, profesor Acero, es decir, el tema pareciera haberse salido de absoluto control y la percepción de inseguridad en la ciudadanía, en lugar de disminuir, crece con el paso de los días. Bueno, Roberto, no se puede desconocer, digamos, la gravedad de los hechos que han venido sucediendo, pero desde luego hay un elemento importante, y tú lo has mencionado, es muy difícil que Bogotá vaya a tener más policías, la verdad es que a uno le entregan policías y por una puerta ingresan y por otra salen, porque hay muchas veces los trasladan o se van y eso casi no aumenta, pero lo que sí hay que hacer, y creo que el alcalde lo ha planteado y el secretario de seguridad de Bogotá lo ha planteado, César Restrepo lo ha planteado, lo que hay es que hay que fortalecer la investigación criminal, que fue parte de lo que Daniel acaba de decir respecto a dar unos equipos para que pudiesen hacer una investigación más certera, y desde luego tener unos elementos probatorios más adecuados en el momento en que se detienen los delincuentes, ahí hay que fortalecer la investigación criminal y la inteligencia, y esa es la línea sobre la cual hay que trabajar, porque cada vez más estamos ante estructuras organizadas, estructuras que tienen, digamos, son empresas que invierten en recursos, en vehículos, en motos, en entrenamiento, en armas, en logística, hasta en inteligencia, y desde luego es gente que se está moviendo con cierta capacidad, y eso no se logra detener solamente con policía en la calle, es necesario fortalecer esas dos acciones, y ahí el distrito va a tener que invertir de manera importante, pero sobre todo la fiscalía y la policía van a tener que aumentar hombres y mujeres dedicados a la investigación criminal, así como la policía va a tener que tener muchos más policías dedicados a la inteligencia, ahí es donde hay que hacer el esfuerzo grande, porque son estructuras que están cometiendo estos delitos que desde luego generan un nivel de inseguridad altísimo, y no hay que negarlo, son reales y producen una inseguridad permanente en la ciudad con cada acto que desarrollan, y la única manera de enfrentar ese tipo de estructura organizada es precisamente con este tipo de acciones, y creo que en esa línea está trabajando el alcalde y el secretario, desde luego que tienen una obligación y que tienen una responsabilidad, porque al final del día son, y Daniel lo sabe, al final del día los que ponemos la cara nos toca ya como secretarios asumir ese tipo de responsabilidad, y nos toca por eso, porque desde el momento en que firmamos el contrato, o desde el momento en que nos hacemos servidores públicos, tenemos esa responsabilidad. Sí, por eso Daniel dijo, yo renuncié, yo me acuerdo mucho ese episodio de los Rolex, Daniel y Hugo, y no quiero posar aquí de populista, porque las soluciones populistas son las más fáciles de decir, pero pues vaya usted a argumentelas, pero alguien me decía, ¿por qué no roban? y puedo estar equivocado, pero ¿por qué no roban en la calle de los Esmeralderos en el centro de Bogotá? Alguien me decía, ¿por qué no roban en algunas zonas de los San Andresitos en Bogotá? Seguramente sí roban, pero decían, mire, porque ahí el ladrón sabe lo que le pasa, donde llega a atreverse a robar. Bueno, repito, eso es populismo, pero ese tipo de reflexiones, porque la gente está desesperada, y quiero Daniel su opinión y la del profesor Acero, surgió una propuesta casi en la misma tónica del presidente de Fenalco, Bogotá, el señor Orrego. Él dijo, oiga, ¿por qué no permiten que la gente pueda, el que tiene salvoconducto para portar un arma, que además les quiero confesar, yo no sabía que uno a pesar de tener salvoconducto para portar un arma, pues no la puede sacar a la calle. Que les permitan, decía el señor Orrego, que saquen las armas a la calle. ¿Y para qué? Para usarlas. Dice, los ladrones, entre otras cosas, ¿por qué roban? Porque saben que nadie tiene un arma para responderles. Ese tipo de soluciones que involucran que la gente se arme, que la gente busque mecanismos de defensa, ¿cómo cuajan en esta ecuación? Daniel, arranco con usted. A mí, sinceramente, yo sé que esto no levanta muchos aplausos, ni es muy popular, a mí no me gusta esa solución, Juan Roberto, me parece que es una solución que puede terminar en justicia por mano propia, asesinatos, digamos, y errores de esto. Las armas deben estar, debe ser un monopolio de la fuerza pública, quien está entrenada para utilizarlas, haciendo un uso proporcional. Yo sé que es una medida y una propuesta que es efectista, entiéndola, los argumentos que de quienes como el señor Orrego de Penalco utilizan, es casi que es una salida desesperada a una situación de inseguridad que está desbordada, pero yo no creo que ahí esté la solución. La solución yo creo que va mucho más por la línea de Hugo, hay que trabajar en investigación criminal, en inteligencia, hay que construir las cárceles. Hugo hizo un gran trabajo en sacar el proyecto de la segunda cárcel, de la réplica, la segunda cárcel distrital en los predios de la picota, pero déjenme insistir, en este tema tienen mucho que decir las reformas al código de procedimiento penal y a las leyes que tenemos para que los fiscales y los jueces puedan tomar medidas mucho más drásticas cuando las personas cometen estos delitos y lo hacen de manera recurrente. Yo de ninguna manera estoy diciendo que una persona, un pelado de 16 años cuando se robó una chocolatina en un supermercado por primera vez tiene que ir dos años a la cárcel. No, pero una persona como las estadísticas que yo he mostrado muchas veces, que tiene 70 capturas por hurto a persona, 37 imputaciones, condenas, pasadas por la cárcel y sigue sigue, digamos, reincidiendo en este comportamiento delictivo, pues a la siguiente vez que se roba incluso una chocolatina chiquita en un supermercado debería ir para la cárcel porque está afectando la seguridad ciudadana y eso no está pasando. Hoy los ladrones los montan a la pana de vigilancia de la policía cuando los capturan y se le burlan en la cara a los policías porque ellos saben que a las pocas horas van a estar libres, que nada les va a pasar y eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. Hugo, la propuesta. Roberto, mira, yo digamos he sido desde hace muchos años defensor de que la gente, por lo menos con la idea de que la gente no tiene por qué portar armas, porque la gente no sabe, eso requiere entrenamiento y eso te lo puede decir cualquier persona que haya manejado armas durante largo tiempo. Si no se entrena y en pocos segundos puede utilizar el arma de manera adecuada, pues no se va a poder defender. Con esa arma podrían herirlo o matar. Lo que está sucediendo en algunos establecimientos de comercio no se soluciona dejando que el administrador del almacén o del restaurante o del sitio tenga un arma. De alguna, digamos, la policía debe trabajar mucho más cercano al comercio y a este tipo de establecimientos. Eso es lo que necesitamos una policía que atienda las necesidades de los comerciantes, que esté mucho más cerca. Y se podría pensar, aunque digamos, ahí también hay algunas voces que consideran que esto no sirve, se podría pensar que en este tipo de establecimientos por lo menos hay un botón de pánico. Botón de pánico que lo pueden tener hasta en la cocina. Y tan pronto comience esto, se obtura y la policía tendrá que llegar. Y ahí sí puede uno decir, bueno, si se obturó, ¿por qué se demoraron 15 minutos? ¿Por qué se demoraron cuatro minutos? ¿Por qué estando tan cerca no reaccionaron? Yo creo que hay otro tipo de salidas en donde de manera particular los ciudadanos pueden participar y sobre todo ayudar a mejorar la seguridad. Pero no es armando la gente. La verdad es que ese tipo de experiencias con la gente armada lo que ha dado es muchos más lesionados y muchos más muertos. Y en muchos casos, esos lesionados y muertos son la gente que portaba el arma. Y porque no la saben utilizar. Y porque también no han sido formados para utilizar algún elemento que pueda herir o matar a alguien. Sí, realmente. Yo personalmente a las armas les tengo pavor y comparto plenamente la reflexión que hacen. Yo estoy ya redondeando esto, Daniel. Quisiera pensar hoy, por ejemplo, un debate, ya voy a hablar del tema de control político. El primero que le hacen al gobierno de Galán por el tema de la inseguridad. Es ese margen para empezar a ver resultados de un plan de mejoramiento de inteligencia, de, digamos, de redireccionamiento del recurso en la policía. En términos cristianos, más policías en la calle. Con estos temas de tecnología. Estamos hablando, usted que fue secretario de seguridad, ¿cuándo se pueden ver resultados? Usted dice, el problema es que hay casi que por zonas. Bogotá es una ciudad llena de ciudades. ¿Cuándo se podrían ver resultados según esa ruta que puede estar tomando la administración de Bogotá? Bueno, antes de eso, acuérdese que el ministro de Defensa prometió la llegada en un consejo de seguridad que hubo conjunto con el alcalde de Bogotá. La llegada, si no estoy mal, de 150 o 200 efectivos para inteligencia e investigación criminal. Yo creo que esa pregunta hay que hacérsela al ministro. Ya llegaron, ya están incorporados a la seccional de investigación criminal, a la Sijín y a la seccional de inteligencia, que es la CIPOL. Y si es así, yo creo que rápidamente tienen que empezarse a dar resultados. Y el primer resultado, lo digo por experiencia propia, es capturar esta banda. Yo creo que es una o dos bandas la que está generando reiteradamente estos atracos, porque es exactamente el mismo modus operandi, el moto, etcétera. Y tiene que capturarse rápidamente el secretario y el alcalde Galán, el secretario Restrepo y el alcalde Galán, han mostrado que tienen el conocimiento, que tienen la disposición. El alcalde Galán ha dicho que va a cuadruplicar el presupuesto de seguridad. Eso no lo puede hacer en el corto plazo, porque ya el presupuesto 2024 estaba definido desde el año pasado, pero tiene que haber un redireccionamiento muy rápido del presupuesto y empezar a ver esas cifras aumentar. ¿Aumentar para qué? Para que la policía tenga más disposición de parque automotor, de equipos de investigación criminal, de equipos de interceptación, de localización de dispositivos móviles, todo lo que necesitan para hacer las labores. Y la ventana de oportunidad no es muy grande, la gente no aguanta un aumento de la inseguridad como el que estamos viendo en estos en estas últimas semanas. No, es que la gente no aguanta más. Daniel, gracias, sé que sé que tiene que irse. Un abrazo y mil gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Roberto. Saludos a luego. Gracias. Daniel Mejía, termino con Hugo Acero sobre esa misma reflexión. Un margen de tiempo, ¿cuál sería razonable para empezar a ver esos resultados? Lo primero que hay que reconocer y digamos hay que tener las cifras a la mano y de manera particular. Hasta el día de ayer la ciudad registra una reducción del 12 por ciento, casi el 13 por ciento de los homicidios. Tuvo un muy buen resultado en enero. No le está yendo también en este tema de los homicidios en febrero, pero en el acumulado tiene una reducción cercana al 13 por ciento. Y si uno mira las cifras de hurto a personas, hay una reducción en el acumulado hasta el día de ayer, casi el 14 por ciento. Yo creo que en cifras va bien de manera particular. Creo que hay un elemento muy importante en esta administración y es el trabajo en equipo entre la administración, la policía, la fiscalía y los demás y las demás instituciones de seguridad y justicia. Ese liderazgo del alcalde es muy importante. Atrás quedó la peleadera, porque esa peleadera no le sirve a nadie. Yo creo que de manera particular ese trabajo en equipo va a ser fundamental para que haya resultados. Hay que tenerlos y ellos los deben difundir. Pero también, como lo ha planteado Daniel, debe haber respuesta rápida sobre esas bandas que están cometiendo este tipo de atracos, particularmente en restaurantes y en sitios de comercio, porque la gente sí está muy preocupada y debe y espera y exige resultados. Sí, una frase un calificativo horrible, pero creo que refleja en buena medida la gente está mamada. La gente está realmente mamada y muy asustada. Pues, don Hugo, como siempre, un gusto. Gracias por acompañarnos, de verdad. Don Roberto, con mucho gusto y gracias por la invitación. La gente también está indignada. Hugo Acero, Daniel Mejía, dos exsecretarios de Seguridad de Bogotá. ¿Qué pasó hoy en el Consejo? Hoy el primer debate, repito, al banquillo pasó la administración de Carlos Fernando Galán, a mes y medio de haberse posesionado, para preguntarle por el tema de seguridad. ¿Qué le preguntaron a Juan Andrés Beltrán, compañero de Noticias Caracol? Buenas tardes, buenas noches. Usted estuvo allá. ¿Qué le preguntaron? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué respondió el secretario de Seguridad? ¿Cómo va Juan Andrés? Juan Roberto, buenas noches. Mire, lo que insistieron principalmente los cabildantes, pues, algunos de ellos manifestaron sus preocupaciones, sus inquietudes frente a delitos, como el tema de la extorsión, que ha aumentado más del 60% en lo corrido de este año, delitos como el hurto, que como usted lo mencionaba anteriormente, se concentra cerca del 40% de los hurtos en Bogotá, de lo que corresponde a todo el país. También le hicieron el llamado por cuenta de estas bandas de motoladrones que están azotando restaurantes y demás. Pero una parte de la bancada les dijo, venga, señor secretario de seguridad, esto que está pasando nos tiene preocupados, ¿qué vamos a hacer? ¿qué acciones vamos a tomar? Dieron algunas alternativas, por ejemplo, que utilicen mayor tecnología, cámaras de seguridad, que distribuyan mejor el pie de fuerza en la ciudad. Pero también otros le dijeron, señor secretario, ya son más de 40 días que lleva esta administración, ya es hora de que empiecen a dar resultados y que más allá de tomar nota de todos estos llamados, estas inquietudes que tenían los cabildantes, pues, que empiecen a dar resultados la estrategia que está implementando el distrito. Pues a su turno el secretario lo que ha dicho es que efectivamente está tomando nota de todas estas inquietudes y demás que ya están en curso varias estrategias para combatir la inseguridad en la ciudad y que, por ejemplo, con lo que usted mencionaba ahora del tema de la propuesta de FENALCO, que iba a ser tema en una reunión que va a tener la próxima semana con los gremios económicos para mirar, pues, hasta qué punto es tan viable una opción de estas como portar el arma así tenga salvoconducto y, pues, también desde todo el marco legal darle su visión a los empresarios, Juan Roberto. Ah, pero no lo descartó. No lo descarta de tajo, pero sí, cuando le preguntamos, le consultamos, venga, secretario, ¿usted qué piensa de esto? Nos dijo, vea, por ahora no me voy a pronunciar. Una vez me reúna con ellos, miraremos todo el marco legal y hablaremos ya de la conveniencia y también de toda la, pues, en materia de seguridad lo que eso implicaría para Bogotá. Sin querer meterlo en aprietos porque su misión, como la mía, es informar y no opinar, pero ¿qué semblante le dio usted al secretario de seguridad, Juan Andrés? ¿Qué impresión le dio frente a lo que está pasando en la ciudad? Pues, Juan Roberto, el secretario, digamos que en medio de todo, tuvo una conversación muy amable con los cabildantes. Él les entregó como la explicación de lo que piensa hacer o lo que ya van a apostar a la ciudad. Estuvo tranquilo. Él dice que esto es de trabajo, que apenas están iniciando, que están tomando nota y vea, él ha sido muy recurrente en algo de entender el delito, que si bien es cierto, pues, hay que tener diferentes frentes de seguridad, hay que tener la policía dispuesta para prevenirlo, pero también que es necesario entenderlo y para entenderlo es necesario tener las denuncias, hacer la trazabilidad, entender con las labores de inteligencia para pues poder ejercer nuevas labores que puedan prevenir que se cometan los delitos en la ciudad. El taxímetro del tiempo y el taxímetro de la paciencia de la gente se está agotando. Juan Andrés, un abrazo, gracias. Muy amable, Juan Andrés Beltrán del equipo de Noticias Caracol. Juan Roberto. Señor, dele. Permítame hacerle un comentario final. Había una inquietud constante que ya se la hemos manifestado incluso al Secretario de Seguridad y que hoy también fue tema por parte de los concejales. Y es en cuanto a las cifras de delitos en la ciudad. Anteriormente había un boletín que mesa me salía en la página de la Secretaría de Seguridad y no se volvió a actualizar hasta octubre del año pasado. Lo mismo que está pasando con la página del CIEFCO, de la base de datos de delitos de alto impacto en el país, que corresponde a la Policía Nacional, desde octubre del año pasado no la actualizan y hasta este momento ninguna autoridad entrega razones de por qué estas cifras no se están entregando. Si antes eran de conocimiento público, allí consultaban congresistas, concejales, cabildantes y por supuesto la prensa. Ni guardándose las cifras van a dejar que la gente tenga esa sensación de pánico y de miedo que hoy tiene no solamente en Bogotá, sino en muchas ciudades del país. Hasta luego, Juan Andrés. A ustedes muchas gracias. Terminamos Sala de Prensa aquí en Caracol Ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!